El mindset del legado del ya, la visualización, visualizar en negativo. ¿Qué pasa cuando decimos visualizar? Pensamos en imaginar situaciones que parecen positivas, que parecen muy beneficiosas y efectivamente es una técnica que se usa en el deporte de alta competencia y también en muchas corrientes de crecimiento personal. Visualizar un escenario positivo siempre es válido y nos ayuda mucho a comprender cuáles son las mejores expectativas que podemos tener de nosotros mismos. Pero en este caso traigo otro tipo de visualización, el pensar en los peores escenarios posibles. Al entrenar deportes de combate, particularmente el boxeo del cual hablamos en esta cuenta, pensamos en qué pasaría, por ejemplo, si es que yo tomo esta decisión y es equivocada. ¿Qué pasaría si no llego al peso? ¿Qué pasaría si no puedo hacer correctamente una técnica? ¿Qué pasaría si mi defensa no es lo suficientemente completa? Estos son escenarios en los cuales debemos colocarnos para someternos a ese dolor o ese estrés que significa de qué es y qué podría pasar en ese peor escenario. Lo voy a explicar. Vamos a suponer que existe un combate, un combate de oxido amateur, donde el peor escenario podría ser tres cosas. No dar el peso, perder por puntos o perder totalmente por un knockout. Entonces, esto es escenarios hipotéticos. Nosotros creamos virtualmente soluciones, soluciones para trabajar en estos problemas. Estos son planes de contingencia, planes de contingencia que se activan para solucionar estas fallas, estas deficiencias. Por lo tanto, a la hora de activar estos planes de contingencia, nosotros lo que tenemos es una lluvia de ideas. Vamos a empezar por el problema número uno, que sería no dar el peso. Entonces, busquemos soluciones a este problema. Soluciones estarían en mantener una dieta equilibrada, en evitar desórdenes alimenticios, desórdenes también de hábitos, de conducta, por los cuales yo me tendría que guiar. Y para eso, crear un plan. Dar un ejemplo, una generalidad, pero por ejemplo, evitar comidas que sean altas en grasa, evitar bebidas alcohólicas. A partir de ahí, somos capaces de crear un plan para no estar en esa situación. Por lo tanto, este proceso imaginario en el cual nos colocamos en esta situación terrible, que sería no dar el peso y no poder realizar el combate, es contrarrestado por nuestro plan. Ya que nuestro plan nos permite ver las peores alternativas posibles. Pero nosotros fuimos al futuro, vimos esas alternativas y ahora sabemos cómo luchar contra ellas. Es como es una película de viajes de ciencia ficción al futuro, donde sabemos qué es lo que va a pasar. Vamos al segundo caso, perder la pelea por puntos. Es una situación, puede pasar, puede que no, pero está ahí. Es un escenario catastrófico. Después de todo, se ha entrenado, se ha preocupado y existe una necesidad constante de mejorar. Entonces, ¿qué podemos hacer para evitar perder por puntos? Esencialmente, hay tres cosas que podemos hacer. Entrenar la defensa, entrenar la ofensiva y sobre todo entrenar la técnica, ya que los jueces evalúan técnicas. Por lo tanto, debo manejar mis técnicas básicas para que éstas estén bien marcadas, bien conectadas y sean vistas por los jueces. Por lo tanto, previo al combate, tengo este plan de acción a mi escenario catastrófico, que sería perder la pelea por puntos. Y este plan de acción se va a basar en practicar constantemente defensas que me permitan evadir golpes. Y vamos a suponer, por ejemplo, los golpes más comunes en el boxeo amateur son los golpes de larga distancia. Jab y rectos, cruzados de izquierda. Nuestras defensas se van a enfatizar en resolver estos golpes. Asimismo, nuestra ofensiva se va a enfatizar en tener mayor movilidad y poder conectar correctamente golpes de larga trayectoria, que son los golpes que más se puntúan en el boxeo amateur. Por lo tanto, esto nos va a dar más certeza de que este escenario catastrófico no va a suceder. Asimismo, mientras entrenamos todos estos supuestos, también trabajamos constantemente en la técnica. De lo que se trata esta visualización negativa no se trata de darnos estrés, de hacernos sentir mal, sino que se trata de ponernos en un escenario que puede suceder en el futuro, pero que nosotros podemos evitar con un plan de acción que sea eficiente y no nos lleve a este escenario catastrófico. Asimismo, vamos al tercer escenario, el escenario negativo, que sería esta pérdida por knockout. Es algo que puede suceder, nadie está libre de que pueda llegar a pasar. Pero, ¿cómo podemos evitar este escenario catastrófico? O al menos tener un plan de respuesta. Este plan de respuesta, esencialmente, será trabajar la capacidad física más allá de los límites tradicionales que les estoy trabajando. Fortalecer la musculatura, mejorar la defensa, entender que los golpes que suceden por knockout en el boxeo amateur, muchas veces son por acumulación de golpes y no por un golpe único como puede suceder en el boxeo profesional. Por lo tanto, evitar caer en situaciones en las cuales esté atrapado recibiendo golpes, porque la cual, por ejemplo, podría recibir un conteo del árbitro o hasta una parada de un combate. Entendamos que las peleas amateur no son como las peleas profesionales de las películas. Pueden ser mucho más tintas, mucho más rápidas y con mayor protección desde los árbitros. Por lo tanto, una de las cosas con las cuales sí puedo pensar y sí puedo llegar a planificar son, por ejemplo, tener la capacidad de evitar quedar recluido entre las cuerdas, ser atrapado en algún lugar del ring y mantener mi juego de pies activo. Así también como fortalecer mi físico. Todos estos elementos, el pensar en estos tres escenarios, los tres peores escenarios, no dar el peso, perder por puntos, perder por knockout, nos van a dar escenarios que pueden ser resueltos con medidas. ¿Cuáles son estas medidas? Una dieta sana, preocuparnos de la técnica, preocuparnos del ring y la situación dentro del ring. Asimismo también de fortalecer nuestro físico. Por lo tanto, tenemos el dolor, que son estas pérdidas, estos pasos que son difíciles de comprender. Pero también tenemos nuestro plan de acción. Ahora, con ese dolor, con ese escenario posible, podemos trabajar en pensar cómo puedo evitar que este futuro terrible llegue a suceder. Y tenemos nuestro plan de acción. Es una respuesta para eliminar el estrés y la ansiedad que puede producirnos el no saber qué es lo que va a pasar. Visualiza un escenario peligroso, pero también visualiza la respuesta y solución a ese escenario. Esto te ayudará a estar preparado para eso que no llegará nunca a suceder. Síguenos para más en El Legado del Jab.